¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo harías? Me temo que llevarse 5 maletas llenas de libros no le iba a hacer mucha ilusión y el precio de facturarla es menos. Mejor regálale Nolim. Solo pesa 190 gramos y cabe en un bolsillo. Imagínate que tu amigo quiere tener a su alcance miles de libros para elegir sin salir de casa. ¿Qué le recomendarías? ¿Vivir en una biblioteca? Un poco incómodo, ¿no crees? Mejor regálale Nolim. 35.541 títulos a tu disposición y subiendo. Imagínate que tu amigo quiere comprar un libro de la forma más cómoda y rápida posible. ¿Cómo le ayudarías? ¿Ir a la librería en helicóptero? Es el sueño de cualquiera, seguramente. Pero mejor regálale Nolim. Compra y descarga libros en cuestión de segundos y en cualquier lugar. Imagínate que a tu pareja le gusta leer por la noche, pero no quiere molestarte. ¿Cómo lo solucionarías? ¿Levantar un muro para evitar la luz? Un arreglado poco ortodoxo. Mejor regala Nolim. Con pantalla iluminada para leer a oscuras.